¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren fenomenal Rápidamente les voy a decir que es lo que haremos el día de hoy Básicamente hoy se tienen que grabar dos videos Y ustedes solo van a ver uno en esta ocasión Y bueno, el otro lo voy a subir después Vamos a ir a visitar un outlet de Nike Y vamos a ir a un outlet de Palacio de Hierro Donde podemos encontrar Adidas, Nike Podemos encontrar North Face Podemos encontrar muchas marcas que sé que les van a encantar Además hay excelentes precios en varias cosas Entonces, quédense, espero les encante este video Y sí amigos, ya me deshice del sucio cabello blanco Que parecía amarillo, que se veía bueno bien raro Ahora lo traemos azul y me gusta bastante El segundo video que vamos a grabar Y lo van a ver en esta semana es una compra Ya que mi mamá va a cumplir años Y hay que comprarle unos buenos tenis para su cumpleaños Entonces, quiero que me acompañen también a esta gran aventura Pero bueno, ya verán este video en el transcurso de la semana Así que, empecemos hermanos Empezamos esta aventura en el outlet de Nike Donde realmente no habían nuevos modelos A diferencia del último video que hicimos El cual les voy a dejar aquí abajo en los comentarios Pero pude encontrar este modelo que estaba bastante cool Algo que me encantó de este Era que el switch venía como con una textura bastante interesante No sé cómo se le llame a este material Parece como una especie de gel así Bastante, bastante rudo Bastante resistente Vi también un par de Air Max Que estaba bastante chulo Creo, no estoy seguro de este haberlo mostrado En el anterior video de los outlets Me encantó, o sea, el diseño es realmente sencillo El precio pues está bastante normal Aunque hermanitos pueden encontrarlo más barato en TAF Y mejores modelos que este Air Max Eso sí Justamente a un costado donde estaba este Air Max Encontré otro modelo de Nike El cual también tenía el switch En este material que les digo que no sé cómo se llama Si alguien conoce el material de estos switch que están sacando Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y tenía un fade como de morado azul Parecía un detalle loquísimo El que el calzado sea completamente liso, negro Y que tenga el switch de un color, no sé Como que le da muchísimo protagonismo a la marca Y hace que luzca bastante cool Más allá de darle protagonismo a la marca en sí La gama de colores que tiene me encantó En esta ocasión también decidí entrar al outlet de Palacio de Hierro Como ustedes ya lo saben Palacio de Hierro es una de las tiendas que vende grandes marcas En esta ocasión no es la tienda tal cual O sea, sí es una tienda Palacio de Hierro Pero esto es un outlet Aquí vamos a ver precios bajos Algunos descuentos y muchísimas marcas Yo en este outlet he llegado a ver desde Fendi hasta Dizzy Así es, los tenis Dizzy que hace mucho tiempo Toda la gente amaba y ahorita ya no Los he encontrado en esta tienda Es bastante común Así que vamos a empezar Además también anduvimos viendo la ropa Y quiero que vean que tremendas marcas Y tremendos modelos podemos encontrar aquí Hay muy buenas marcas también en cuanto a ropa Número 1 Quiero que sepan que a mí Una de las marcas que me van a fascinar toda la vida Es Vans Tenemos este modelo de Authentic El cual la suela tenía algo bastante particular Era de estas suelas que pesan muchísimo menos No recuerdo el nombre Como Cloud, no sé qué, algo así Están bastante padres Podemos observar algunas líneas color negro En el panel frontal Y en el panel trasero En medio podemos observar pues tela color blanco Y el pequeño texto de la marca Vans Estos tenían el 20% de descuento Aquí les voy a dejar todos los precios Pero con descuento Los precios que van a ver en pantalla Ya traen el descuento amigos Una de las marcas que puedes encontrar aquí Super barata es Adidas A veces hay que estarle buscando bastante Aquí en el montón de ropa Donde todo tiene etiqueta de descuento Pero pueden encontrar cosas muy baratas de la marca Adidas Este estaba bastante padre Es un como Windbreaker Un rompevientos de la marca Adidas Está bastante bonito Yo no soy tan fan del color blanco Sin embargo este me pareció bastante padre Tiene ahí bastantes materiales Lo que te permite transpirar bastante bien Eso también nos quiere decir que es una prenda Sport Y el precio estaba pues digamos normal Creo que no estaba tan barato Seguí buscando amigos Y encontré una joyita Una playera de mi talla de la marca Adidas De un color morado que luce increíble A mi las playeras y las sudaderas de la marca Adidas Me parecen una maldita locura Porque en el bolón se me hace de primera Y realmente es una prenda que te va a durar toda la vida Créeme Aunque la laves Yo creo que la gran mayoría de estas prendas Hablando de playeras y sudaderas Vienen prelavadas No estoy seguro No es un hecho Pero es lo que yo creo Atrás de esta playera también vi una sudadera De la que me enamoré totalmente Quiero que vean ese tono de azul Y ese tono como de verde o amarillo como bold Lucía bastante padre También estaba a buen precio creo yo Estaba en la sección de las rebajas No todos los detalles venían bordados La gran mayoría era como una especie de transfer color Amarillo como limón Es que no sé si es amarillo o verde Pero estaba bastante padre Esta sudadera también me fascinó Y a juzgar por el precio lo veo bastante bien Como les dije hace rato Comprar una sudadera de la marca Adidas Es garantía de que te va a durar una vida entera Esta que tenemos aquí Era como de la misma colección de la playera Ya que es del mismo color Este como morado danonino No sé cómo llamarle Este morado tenue Que luce bastante padre Los colores pasteles en la sudadera Siempre lucen bastante bien Además es un diseño súper tradicional Lo que nos quiere decir Que es bien bien fácil de combinar Una sudadera que sea lisa Siempre va a ser mil veces más fácil de combinar A diferencia de una que esté atascada De estampados o de muchos colores Una marca que también encuentras La cual es buenísima Comprar North Face Es también garantía de que te estás llevando Algo de súper buena calidad Estaba bastante costosa Costaba $6,890 Pero bueno Es un precio bastante normal Bastante estándar Vayan a cualquier tienda North Face O a cualquier lugar donde encuentren esta marca Y van a ver que los precios son elevados Pero es por la calidad de la ropa Esta era como una chamarra Obviamente casi la gran mayoría de esto Está diseñado para el frío Podemos ver ahí en la parte del brazo Que tiene el logo de la marca North Face Una prenda muy padre Súper abrigadora Además la gama de colores que tenía Era increíble Morado y negro Dos de mis colores favoritos En el mundo bro Topen este nivel de naranja Que tenemos en este rack Otra playera también de la marca North Face Bueno la primera playera que vemos De la marca North Face La playera estaba bastante padre El algodón es delicioso Igual que las de adidas Me atrevo a decir Tal vez un poquito más delgada Sin embargo de súper calidad Tiene un estampado simple Sencillo Con un tono de naranja Que actualmente creo Luce bastante bien Y se va a estar usando Durante algunas temporadas Que vienen Entonces creo que esto es Una excelente compra Un polito también De la marca North Face Casi todo tenía el 50% De descuento Estas prendas a mi la verdad Como que no me laten bastante Por el tipo de ropa Que tengo para combinarla Por así decirlo Sin embargo Esto no quiere decir Que sea una prenda fea El tono de azul Estaba bastante bonito Y es un diseño Bastante Bastante normal Un excelente básico Y por último Ya para cerrar Con cosillas De la marca North Face También habían chalequitos Y esta como chamarra Colchada que tenemos al lado Los chalecos estaban caros La neta la neta Quedaban caros Como les digo Tratándose de la marca North Face Pues creo yo Es bastante como normal La ropa de North Face Es cara Saliendo de tienda Es cara Inclusive en el mercado Hemos hecho ya bastantes videos En el mercado Donde encontramos prendas De esta marca Y aunque estemos en el mercado Sigue siendo de lo más caro Que hay La gente no te suelta Una chamarra Por más de mil baros Aproximadamente Había una sección De mochilitas Y vi esta que me llamó La atención Esta es de la marca Pepe Jeans Pepe Jeans La hemos encontrado En el mercado También súper barato Aquí también tenemos Una mochila La cual estaba súper bonita Súper padre Discreta a mi parecer Esto hace que sea Una delicia de mochila Este tipo de mochilas A mi pues me fascinan Me encantan Y también tenía el 50% De descuento amigos Algo que también Llamó mucho mi atención Es que tenían gorras De equipos de basquetbol Pero estas gorras No eran New Era Esto que tenemos aquí Es de los Lakers Y la marca esta Si no la conozco Sin embargo Se sentían bastante bien Y cada gorra Estaba en descuento Y te salían Como en 200 y tantos pesos Estaban muy baratas Y la calidad era buenísima Si es que te gustan Equipos de basquetbol Como los Bulls Como los Lakers Que son como los más top Que existen Esta es una excelente opción Si quieres portar El nombre de tu equipo De basquetbol favorito Además Barato calidad Y una chulada Básicamente Había un rack Donde tenían como Últimas tallas Y grandes descuentos Y me encontré Con esta playera De esta marca Que la neta En mi vida había visto El diseño me pareció Bastante padre Me recordó un poco Como a supreme Ya que el box Está como Bueno Esto no es un box De supreme Obviamente Pero el logo De la marca Viene abordado Y lucía Super super bien hecho Créanme La tela era algodón Y el diseño Me gustó El precio era elevado Pero no sé qué decir La verdad No conozco mucha historia De esta marca Llegamos a lo bueno Me encontré Unos racks Que tenían Marca Levi's A mi la marca Levi's También me fascina Porque los hoodies Son realmente muy baratos Inclusive sin descuentos Son baratos Y la tela Vale muchísimo la pena También te duran bastante Hagan la comparación Ustedes Y los materiales Que maneja Adidas Para sus hoodies Son muy similares A lo que hace Levi's La marca Levi's Se caracteriza Por hacer Una de las mejores Mezclillas Que ofrece el mercado Y esto me consta Les puedo decir yo Que efectivamente He tenido la oportunidad De tener distintas marcas Y distintas calidades De mezclilla conmigo Y Levi's Es una de las Que más conviene En base a calidad Precio Creo que la mezclilla Es muy bonita Y super super resistente Vean esta chamarra Esto que tenemos aquí Es mezclilla Pero tiene un estampado Camo Y además Está toda forradita Por dentro Ahora que va a ser invierno Creo que es una prenda Que viene de maravilla Así es que les encanta el camo A mi el camo me gusta Y además quiero que vean Es de la gama Premium de Levi's Yo la verdad Ni siquiera entienden Había visto Esta chamarra De la marca Levi's Con este estampado No había visto Nada similar De la marca Levi's Y miren Lo venimos a encontrar En este hermoso outlet Donde habían cosas Muy muy cool Justo al lado De este rack De Levi's Encontré una bomber Con un diseño Que me sorprendió Mucho verlo Ya que creo yo Levi's Las cosas que suele hacer No son como tan Estrafalarias No son como tan Llamativas Y esta me sorprendió Muchísimo El material Era bastante grueso Y el estampado Me sorprendió De verdad Me gustó muchísimo La forma en la que Todos los colores Encajan perfectamente Bien en esta bomber Era una prenda Chulísima También había una variación De la primera chamarra De mezclilla Que vimos Esta no es camo Esta mezclilla Era color negro Pero todo el peluche De la parte interna Era como color morado Era una prenda única A mi me gustó bastante Ya que el concepto original O por lo menos El más choteado De esta chamarra Es que sea Un azul tradicional De mezclilla Y este como Felpadito Que lleva en la parte interna Y en el cuello Sea color blanco O color crema Es como la más común Y esta combinación De colores que vimos aquí Me enamoró totalmente En este outlet Podemos encontrar Un montonal de marcas También como Nautica Inclusive una que otra cosa De la marca Gucci Pero realmente Cuando encuentras Gucci En este outlet De Palacio de Hierro En especial Solo encuentras O perfumes O algún modelo de gafas O sea realmente No hay mucha variedad Y no puedes encontrar Más que eso Sin embargo bueno Es una tienda Que creo que vale Muchísimo la pena Si es que te quieres Comprar unos buenos Tenis a buen precio Los bands Creo que estaban muy baratos En esta ocasión Lo vi calzado Así como high fashion Pero bueno Hay cosas bastante padres Es cosa de buscarle También manejan blazers Y otras cosillas más La verdad como que No me gustaron tanto Siento que los modelos Ya son como más Aseñorados Si quieres lucir acá Como super fresh Si necesitas buscarle No creo que no existan Si debe de haber algo Que se vea super fresh Pero pues yo la verdad No lo encontré Por lo menos donde anduve buscando Díganme aquí abajo En los comentarios Si les gustó este outlet Creo yo que manejan Excelentes precios Y hay cosas de muy buena marca Porque es difícil Encontrar North Face Para empezar Con descuento Esa marca es buenísima Y si compras algo Es garantía de que te va a durar Toda la vida Entonces bueno hermanos Cuídense mucho Chao 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 chao